¡Al flonero mayor, Ismael Rivera! La perla, la perla calla su tristeza y que es acuarela de pobreza que juega un poco a la belleza ya nadie cuenta su dolor y la perla que sepultan los patriotas ahí tiene un deseo que no se nota una amargura de alas rotas y nunca se la mereció ahí en su alegría dominguera de sus calles sin aceras un llamado al corazón es un arrabal de gente pobre de ciudadanía noble que gana el pan con sudor y la perla tu juventud sueña un mañana ahí vamos a darle una esperanza con una ayuda sin tardanza con alegría y con amor para conectarnos a la perla, la perla cuando voy para San Juan Puerto Rico yo no fallo en la perla para la perla este Juan Juan fue para la perla pero que al mar me tumbó mi casita pero como me gusta el ruidito volví a hacerla para la perla este Juan Juan fue para la perla rumbero bueno si no lo sabes mira yo te enseñaré a quererla para la perla este Juan Juan fue para la perla donde sepultan los patriotas juventud que tiene a la rota para la perla este Juan Juan fue para la perla para la rumba buena rumbero se forme la perla para la perla este Juan Juan fue para la perla oye lo bien para que goce el rumbero rumbero porque se me huele a la perla para la perla este Juan Juan fue para la perla y moro pero que chévere pero que chévere que chévere que chévere la perla lleva para la perla para la perla este Juan Juan fue para la perla no que aun te lejos yo me encuentro rumbero bueno no me muero sin verla para la perla este Juan Juan fue para la perla por hoy y moro y moro y moro y moro se formó mi rumbón sabroso te digo es la perla para la perla este Juan Juan fue para la perla para la perla lleve de puyallero bueno mira te digo te digo que hay que quererla para la perla este Juan Juan fue para la perla Para la gente de Guaypao Y Pablo de San Miguel ¡Lleva! ¡Oye, Rigo! ¡Llévenme el tambor! ¡Lleva! 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 Este guaguán fue para verla, este guaguán fue para verla, yo te enseñaré a quererla, este guaguán fue para verla. Esla, perdóname, ¿podría hacer la pregunta nuevamente? Nos dejes saber tu sentir respecto a este acontecimiento que va a tener lugar el viernes. Bueno, déjame decirte, el sentir mío en este, el asunto del espectáculo del viernes, pues una cosa que no tiene para mí, es la única vez que yo he trabajado en un proyecto musical en el que todo el mundo esté tan de corazón, tú sabes, envuelto en el proyecto. Entonces pues yo quiero decirte que para mí está como demasiado, demasiado en verdad la cosa para mí, tú eres un monaje. ¿Te entiendes? Ustedes como que además, un poquito, fíjate que humilde yo soy, un poquito encaramado, entonces yo quiero. Yo quiero aprovechar, ¿tú entiendes? Yo soy un negrito bien chévere, entonces yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar esta oportunidad, como yo me siento bien feliz, para dedicarle este concierto, este homenaje que se me hace a mí, humildemente, ¿ves? Que está mi compadre Juan Ferrell envuelto en esto, mucha gente, el señor Gleason, Julio, muchísimos amigos, ¿ves? Entonces yo quiero dedicarle el concierto a todo aquel que se lo merece más que yo que no lo ha tenido. Entonces, a todos aquellos que lo quieren y todavía no lo tienen ni lo van a tener, aquí lo tienen también. Está bien, está bien. ¡Pero qué chévere, qué chévere, qué chévere la perla! ¡Lleva! ¡A la perla, gente guagua, pues para verla! Que a un teléfono yo me encuentro, rompero bueno, no me muero sin verla Para verla, en tem ojo, es para verla Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Se formó mi rumbo, sabrosa, un pedido en la perla Para verla, en tem ojo, es para verla Para sin para la tumbada, para sin para Llévele,azingo, bueno, mira, te digo, te digo que hay que quererla Para perra, este guagua fue para perra Que no, 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 no me muero sin que perder la pena Qué linda, qué linda es mi perla Hay que quererla pero bueno pero bueno pero pero mayor ismael La Perla La Perla Cuando voy para San Juan, Puerto Rico Yo no fallo en La Perla La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Pero que al mar me tumbó mi casita Pero como me gusta el ruidito Volví a hacerla La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Rumbero bueno si no lo sabe Mira yo te enseñaré a quererla Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Donde sepultan los patriotas Juventud que tiene a la rota Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Y La Perla Donde sepultan los patriotas Ahí tiene un deseo que no se nota Una amargura de alas rotas Y nunca se la mereció Ahí en su alegría dominera De sus calles y naceras Un llamado al corazón Es un arrabal de gente pobre De ciudadanía noble Que gana el pan por sudor Y La Perla Tu juventud sueña un mañana Ahí vamos a darle una esperanza Con una ayuda sin tardanza Con una ayuda sin tardanza Con alegría y con amor Para conectarnos a La Perla A La Perla Cuando voy para San Juan Puerto Rico Yo no fallo en La Perla A La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Pero que al mar me tumbó mi casita Pero como me gusta el ruidito Volví a hacerla Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Rumbero bueno si no lo sabes Mira yo te enseñaré a quererla Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Donde sepultan los patriotas Ahí tiene un deseo que no se nota Una amargura de alas rotas Y nunca se la mereció Ahí en su alegría dominguera De sus calles sin aceras Un llamado al corazón Es un arrabal de gente pobre De ciudadanía noble Que gana el pan con sudor Y La Perla Tu juventud sueña un mañana Ahí vamos a darle una esperanza Y no se tome en La Perla Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Oye lo bien Para que goce rumbero Rumbero Y no se tome en La Perla Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Y voló Pero qué chévere Qué chévere Qué chévere La Perla Lleva Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla No, que aun te lejos Yo me encuentro rumbero Bueno, no me muero sin verla Para La Perla Este Juan Juan fue para La Perla Por hoy, por hoy, por hoy, por hoy Se voló mi rumbón Tauro, con pedido en la... Al flonero mayor Ismael Ríos ¡Lleva! ¡Muchas gracias a todos! ¡Lleva! Cuándo andé para La Perla De Puerto Rico La perla La perla calla su tristeza Y que esa cuarela de pobreza Que juega un poco a la belleza Ya nadie cuenta su La perla La perla Para la perla Gente guagua O es para la perla Para, 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 para Para lleve de puyellero Bueno, mira, te digo, te digo Que hay que quererla La perla Gente guagua O es para la perla Para la gente de Guaypao El palo de San Miguel lleva Oye Rigo, llévame el tambor, llévame Este guaguán fue para la perra Este guaguán fue para la perra Este guaguán fue para la perra Que no, 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 no me muero sin verla Este guaguán fue para la perra Que linda, que linda es mi perla Hay que quererla Este guaguán fue para la perra